Desde el punto de vista epidemiológico, la provincia de Granma mantiene la disminución diaria de casos confirmados con COVID-19. En esta jornada se reportaron solo ocho casos. Para enfrentar la enfermedad, el hospital Celia Sánchez Manduley de la ciudad de Manzanillo mantiene los protocolos de actuación. El protocolo se mantiene como estaba establecido y es por la consulta de respiratorio, que es la consulta donde se recepcionan los casos sospechosos y confirmados. Estos casos son trasladados desde los municipios y desde el mismo Manzanillo, con una previa coordinación con el médico que está en dicha consulta, 24 horas. Aunque el hospital Manzanillero funciona como centro COVID, el resto de los servicios se mantienen también con vitalidad, lo que permite recuperar la totalidad de las consultas y prestaciones al paciente. Todos sabemos que tuvimos que utilizar la cuarta planta de nuestro hospital con el fin de la COVID. Hoy hemos hecho algunos reajustes, sobre todo con la autorización de la dirección provincial, que es a los que nos regimos directamente, para poder utilizar las salas con sus servicios originales. Y así ir incorporando los servicios de cirugía, de medicina interna, que aunque funcionaban, pero estaban muy restringidos. Esta institución de salud tiene en este momento dos salas de hospitalización para pacientes COVID, una para embarazadas y otra para el resto de los grupos poblacionales. También cuenta con seis camas en terapia intensiva con el mismo objetivo. Eso garantiza la atención a todos los pacientes sospechosos, contactos o confirmados de nuestra provincia. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.